Ok, aquí te va una grande, porque muchas personas tenemos esta costumbre de que cuando alguien que amamos llega con una preocupación, una tristeza, un enojo y nos cuenta, lo que intentamos hacer es que se sientan mejor, solucionar el problema, ofrecer el consejo. Y eso no es necesariamente lo que la otra persona necesita. A veces están buscando contención, no solución. Y es extraño tratar de explicarlo, ¿no? Y es más extraño todavía vivirlo, porque de verdad es un chip que tenemos tan, tan metido, que es como que no te duela, como no, no te conflictúes, no sufras, yo te voy a decir cómo le vamos a hacer, es más, yo te ayudo para que estés mejor. Pero a veces sanar no se trata de eso. A veces se necesita un desahogo o necesitan quizá sentir lo que quieren sentir y no que pongamos ese tope de ya no lo sientas, no sientas este enojo, no sientas esta tristeza, sino, órale, puedo ver que estás súper triste. ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres llorar? ¿Qué necesitas de mí? Llorar, perfecto. Y cuando quieran llorar, o si quieren el abrazo y llorar, que te lloren encima, y ahí estás conteniendo, sosteniendo ese espacio donde la otra persona se puede abrir. O, wow, noto que estás súper, súper enojada. ¿Qué quisieras? O sea, ¿quieres un consejo? ¿Quieres que saque unas almohadas y le pegas a las almohadas? ¿Quieres que veamos una película violenta? No sé. ¿Qué es lo que necesitas para procesar este enojo, esta tristeza, este gozo? Porque a veces son cosas buenas también, ¿no? Que te llega alguien con la mejor noticia y que quieres celebrar, y tampoco se trata de, bueno, pero nada dura para siempre, o sí, emocionate. No, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres de mí? Pero no un ¿qué quieres de mí? Sino un ¿qué? Estamos en esto juntas, juntos. ¿Qué quieres? ¿Qué te ofrezco? Y acuérdate, ¿no? Contención no siempre es solución. Y esa es la parte que nos toca trabajar con las personas que amamos para poder todos procesar mejor nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros momentos de vida. Y ahí es donde se pone realmente interesante acompañarnos los unos a los otros a través de la vida. ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!